La disciplina es la clave Moviendo pies, moviendo mi jale En dos, tres días los cuadritos salen Mucho dinero se mueve en las calles Siempre hay que estar pilas con todos los clientes Perfil bajito si está muy caliente A lo pendejo yo no mando gente Es importante ser inteligente Para que el negocio siga prosperando Siempre buscando expandir mi mercado Distribuyendo a norteamericanos Soy respetado porque lo he ganado Yo traigo este mando y vamos en ascenso No me detengo más si me prevengo Soy relajado que también violento Si se amerita tengo buen talento para festejar Así nomás Y lo que aquí tenemos es talento para traficar Somos los de la equis Yo no soy gente de nadie Pero hay algunas amistades grandes Es imposible no relacionarse No me involucro si ajeno es el jale Tengo mis conectes también tengo equipos Las corrientadas nunca van conmigo Al que se altere lo siento en cortito Ser buena gente a veces se confunde Con ser muy blandito y este no es el caso Nomás observo antes de dar el paso Calculo el golpe para evitar fracaso Así de perro la estamos logrando Para hacerles francos seguir surtiendo Mi gran imperio seguirá creciendo Las conexiones se van extendiendo Varias fronteras se han ido sumando Para trabajar Y que más da Si lo que aquí tenemos es talento para traficar Quiero siguiente Las líneas fronteras son la Ein정 Y que menos La 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 La